En el aula magna, José María Fraustro Sillier, la primera actriz Susana Alexander, dictó su conferencia dentro del esquema Embajadores del CENTE, ante decenas de maestros agremiados a la sección 5. En entrevista dentro de su camerino, la conocida mujer, dijo que en México hay buenos maestros y otros de los que prefirió no hablar. Lo que acaba usted de ver es lo que hago en todo el país, desde hace 35 años, eso sí, debo decir que mi discurso como que no ha cambiado mucho, va cambiando según voy leyendo cosas nuevas, veo todo lo que está sucediendo en la educación, voy cambiando porque veo también que está cambiando muchas cosas. Yo creo que he visto muchas reformas educativas, nunca lo hacen de mala fe, usted cree que se levante en la mañana el secretario de educación, cualquiera que este sea, y que diga ahorita voy a ver, no, cree que está haciendo lo correcto, estudian en otros lugares, cómo están haciéndolo, cómo están lográndolo y quisieran introducirlo. Susana Alexander estuvo en Saltillo para brindar dos conferencias en el éxito de cada mexicano, están presentes sus maestros. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.